Todos los bailarines, prepárense. A todas las gales les traigo danzal Pa' que agarren ya a su man Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Quieren tomar, también fumar Hoy se formó demencia Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Dale, gyal, ráspalo Ráspalo, girl Ráspalo suave, dale, ráspalo, girl Raspan el suelo, ráspalo en la pared Ráspalo rico como lo sabes hacer Esto no va a parar, hoy no vamos a aprender Tú solo baila, ráspalo, girl Dile a tu amiga que lo raspe también Esto ahora empieza, no vamos a aprender A todas las gales les traigo danzal Pa' que agarren ya a su man Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Quieren tomar, también fumar Hoy se formó demencia Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Dale, ráspalo, como que fuera de goma Quien fuera con shot para ver si te detona Tiene babeando casi ya toda la zona Te hacen mis recetas, limoncitos y culona Bátelo, bátelo, ya sabemos no eres santa Ráspalo, ráspalo, que yo sé que eso te encanta Quiebralo, quiebralo, la faldita se levanta Le gusta la demencia y de eso les trae rantan A todas las gales les traigo danzal Pa' que agarren ya a su man Ha llegado el tiempo ya, es hora de raspar Ayer ganó el tiempo ya, es hora de raspar Quieren tomar, también fumar Hoy se formó demencia Ayer ganó el tiempo ya, es hora de raspar Ayer ganó el tiempo ya, es hora de raspar Se formó la demencia, ando con ganas de bloquear Quiero ver gales con un body criminal Tengo la antena buscando buena señal Prendan los blanes y comiencen a rotar Si eso no me da tos, es que no es buena mi pana Se entra de noche y se sale hasta mañana Tópela, tópela, que no es su hermana No la perdona que pa' raparlo no hay cana y dale Aquí no se mira datos sociales Los rapan las santitas y también la pichillale Dale, esta noche de la pista nadie sale Pa' arriba la mano llegaron los criminales Echen a la pista, dos pasos prohibidos Que los vecinos están cabreados por el ruido No soportan el flow que nosotros hemos traído Afro y el 08, este parirlo ha prendido Zero 8 Con este flow de otro planeta, ok Yo, Afro Man Yo soy la base de control Dímelo Quique Yo, Nesson Tropical War Al tiempo ya, es hora de raspar Al tiempo ya, es hora de raspar No, 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 no